América Latina, continente de desigualdades, de profundas contradicciones sociales, de inagotables expresiones de resistencia, de memorias animadas por inacabadas luchas, de olvidos impuestos por viejas dictaduras. Geografía imaginada que acontece entre los devastadores paisajes del capital y las sentidas estancias de la vida obrera y campesina. Geografía de tierras en disputa, geografía de cuerpos sublevados. Territorio que abriga aún las utopías, pese a las infamias consumadas de gobiernos al servicio neoliberal, lugar de arraigos indígenas y palenques con pasado, En estas cordilleras, resuenan las preguntas, anidan las indagaciones, emergen los saberes. Desde las cotidianidades rurales y los afanes del asfalto, las infancias y las juventudes dan que pensar. Nos preguntamos, ¿por qué nos hemos dejado interpelar por las realidades que configuran los modos posibles de existencia y las vidas proscritas? Pensar la situación de las infancias y las juventudes exige aplomo teórico, densidad conceptual, imaginación política y sensibilidad estética. Los caminos de la comprensión son preludios para las gestas de la transformación. Este seminario virtual busca, en el fondo de las epistemes críticas, recrear las perspectivas teórico-metodológicas, que sean como coordenadas, como bitácoras, como agendas de investigación situada en torno a la reflexión que nos hace comunes las infancias y las juventudes de este nuestro espacio-tiempo sur. Gracias por ver el video.